Miguel el Ñoño Elías. Vamos ahora a Venezuela, hablamos de cómo se recrudece la represión por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. En las calles hay temor de la persecución permanente de los cuerpos de seguridad del Estado, de los colectivos, ante el temor de las detenciones que ya se cuentan por miles y ante la situación incierta de diferentes dirigentes políticos opositores que ahora son perseguidos cuando terminan manifestaciones convocadas por María Corina Machado al tiempo que ya completa varias horas Venezuela incomunicada con el resto del mundo al menos a través de la red social X de Elon Musk. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí Ricardo, buen día nuevamente, 7.23 minutos de la mañana aquí en Caracas y ya han pasado 12 días de las cuestionadas elecciones presidenciales, cuestionadas en cuanto al resultado y el balance es 2.200 detenidos, cifra del gobierno, asesinados en el contexto de las protestas 24, 23 de ellos manifestantes, 1. funcionario policial y audiencias de juicio virtuales sin derecho a la defensa privada. Esto último confirmado por la NG Provea de las más importantes defensoras en derechos humanos acá en Venezuela. Marino Alvarado, su director que estuvo en esta vigilia por los presos políticos realizada anoche acá al este de Caracas, alertó que esos miles de detenidos fueron gracias al uso de aplicaciones y los delatores, sobre todo en las barriadas de Caracas. De hecho, la capital es la ciudad con más detenidos, con más de 220. Una situación de la que Alvarado responsabiliza a toda la cadena de mando, sobre todo a los jefes de los cuerpos de policía, los cuerpos de seguridad, por lo cual pide a la Fiscalía de la Corte Penal tomar acción. Están usando una serie de aplicaciones y están usando su sistema informativo para llamar a la gente a que participe delatando a sus vecinos en esta operación Tuntún. Y aquí quiero dejar muy claro, los responsables, la cadena de mando de la represión en Venezuela está plenamente identificada. Y esa cadena de mando está en la cúpula del poder y en los más altos jefes de la Policía Nacional Bolivariana, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar. Y justamente, Ricardo, minutos después de esta declaración de Marino Alvarado, se habrían llevado detenido en el mismo lugar a Williams Dávila, el exgobernador de Merida y exdiputado quien participó de esta vigilia por los presos políticos acá al este de Caracas. Hay un video en redes sociales donde, si bien no se le ve con exactitud, pues personas que presenciaron este hecho y algunos políticos insisten que si era él la persona que subieron a esta camioneta Toyota plateada, casi que la misma utilizada en la detención de Freddy Superlano hace dos semanas. Esto, te repito, ocurrió en las adicencias de la Plaza de los Palos Grandes, donde hubo esta vigilia por los presos políticos. Y también, más temprano, conocimos el caso del exdiputado también Américo de Gracia, diputado por el Estado Bolívar, sur de Venezuela, otro conocido cuya detención ocurrió el día miércoles, según denunciaba una de sus hijas en redes sociales. Mi papá no está preso. Mi papá está secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Después de más de 24 horas sin saber de su paradero y después de haberlo buscado bajo piedras desesperados, nos enteramos que lo tienen en el edicoide. Este es el centro de tortura más grande de toda Venezuela. No sabemos qué cargos se le imputan. No tienen una orden de captura. Se repiten, como este, testimonios por centenares, por miles en Venezuela de los detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela, que a propósito, Santiago amanece hoy sin la red social X. Si usted intenta entrar a esta hora en su cuenta, ¿qué pasa? ¿Se actualiza el feed? ¿Se actualizan las noticias? ¿Cómo se ve este bloqueo de Twitter que no muchos países del mundo tienen? Sí, Ricardo. Uno puede entrar a la aplicación por el teléfono o por la computadora, pero solo vas a leer los últimos posts de hace 13 o 15 horas. Entonces, es decir, hasta el momento en que Nicolás Maduro ordenó bloquear la red social Twitter, no se actualiza para nada. Todo lo que ha ocurrido desde las 8, 7, 8 de la noche, de anoche, jueves, hasta hoy en la mañana, pues no se puede leer. Decía Nicolás Maduro, Ricardo, que ordenó bloquear por 10 días, dice él. Es decir, en teoría sería hasta el 18 de agosto, hasta que presenten recaudos, pero no se sabe exactamente a qué se refiere. Dice que firmó un punto de cuenta de Conatel, que es la comisión, ya acusaba a la red social de generar violencia, odio y desestabilizar al país. Ha violado todas las leyes de Venezuela. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, quien ha decidido sacar la red social X durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! ¡Fuera los dos! ¡Fuera! ¡Get up! ¡Get up! De esta manera, Ricardo, Venezuela amanece hoy junto a China, Corea del Norte, Irán y Turquemistán como los únicos cinco países del mundo con un bloqueo total de Twitter. Esto comenzó progresivamente, como te decía, primero con los operadores de telefonía celular y luego con el resto de Internet. Al menos que descargues en este momento un VPN, que es una herramienta para que mi conexión esté como en otro país. Es la única manera de que Twitter funcione en este momento en Venezuela. Ricardo. Muy bien, Santiago Martínez, gracias. Desde Caracas, 6.28 minutos. En el selecto club de países que incluye, entre otros, Corea del Norte. Ahora está incluida Venezuela en restricciones y límites a la libertad de expresión. En Colombia habló el ministro de Defensa.